El Salmo 132 Acuérdate del Señor de la Biblia y de toda su aflicción. De cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa y subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos y a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para el Señor. Morada para el fuerte de Jacob. De aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus actos por amor de David tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono. Para siempre. Porque el Señor ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dijo. Aquí habitaré, porque la he querida. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión. Mas sobre él florecerá su corona. Me hace mucho bien como empieza este salmo. Diciendo así, acuérdate, oh Señor, de David y de toda su ofreción. Me hace bien porque es extraño que este salmo es un salmo que escribe David. Y David le dice al Señor, acuérdate de David. Le habla a Dios en tercera persona de él mismo. Y a veces necesitamos hacer este tipo de oración. Esta oración es importante. Muy importante. No hablar al Señor como lo hacemos en primera persona. Acuérdate de mí, Señor. Sino hacerlo en tercera persona. Acuérdate de más, Señor. Porque de alguna manera el ejercicio que está haciendo David es salir de él. Y verse como realmente es. No como él se ve a sí mismo. No juegan sus sentimientos en favor de lo que es. Un rey con corona. No juega sus opiniones de sí mismo en favor de la oración. Sino que David ora de él en tercera persona. Acuérdate de David, Señor. Es interesante hablarle así al Señor. Acuérdate de Mar, que es el pobre hombre. No hay virtud alguna en él. Acuérdate de él. Y David ora de sí mismo, de él mismo. Acuérdate de David, de toda su aflicción. Cuatro hijos muertos. Una vida consagrada para el Señor. Un desastre en cuanto a un pecado grandioso. Pues David ora de sí. Acuérdate de David, Señor. Acuérdate de cómo juró David al Señor y prometió al fuerte de Jacob. ¿Qué le juró David? No entraré en la morada de mi casa. Ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos. Ni a mis párpados adormecimiento. Hasta que haya un lugar para el Señor. Morada para el fuerte de Jacob. Lo que está diciendo el Rey David es... No merezco un descanso hasta que no le haga al Señor una casa. La principal ocupación y la jura más alta que hizo David en su vida es esta. Lo voy a descansar hasta que encuentre un lugar para ti, Señor. ¿Os imagináis tener esta sensación en el Rey viendo a todos sus súbditos tener casa, pero estar inquieto porque su Dios no la tiene? No sé si os ponéis en la situación. No tenía casa, Jesús y no. Por eso David dijo... ¿Yo voy a dormir y tú no vas a dormirte? ¿Yo voy a estar en un lugar y tú no tienes lugar? ¿Yo voy a estar acomodado y tú no? Pues... ¿No permitiré sueño a mis párpados? ¿No voy a entrar en el lecho de mi hogar? Hasta que haya lugar para ti. Y nosotros podemos hacer esa oración de una manera un poco distinta, porque el Señor ha decidido que dentro de nosotros mora. Y de alguna manera podemos cambiar un poco esta oración diciendo... No descansaremos hasta que este lugar sea adecuado para ti, Señor. No os exhortéis, hermanos, eh. Hasta que esta casa, esta casa... Cuando entres te sientes a ti. Cuando te acomodes puedas disfrutar de ella. Hay tantos muebles que echan al Señor de aquí, hermanos. ¿Está dispuesta esta casa para tu Señor? David dijo... No voy a dormir hasta que haya reposo, mi Señor. No. Hasta que él no pueda reposar en un lugar... No voy a dormir. No voy a dormir. No voy a dormir. Morada para el fuerte de Jacob. Sigue hablando el rey. He aquí y en Efrat lo oímos. Efrat es Belén. Gloria a él, porque aún se escucha el Señor en Belén. Amén. Yo me digo los aménes, a ver si no lo hacía nosotros. Lo digo yo. Lo hallaremos en los campos del bosque. Es fácil de encontrar. No hace falta ir al Hotel Vera para encontrar al fuerte de Jacob. Él no está en una suite, en ningún hotel de lujo. Por los bosques lo encuentras. Ahí ya verán. En cualquier esquina de esta ciudad puedes verlo. En el momento más insospechado, comprando verdura, aparece. Amén. Amén. Así es el fuerte de Jacob, hermanos. Amén. En los bosques se encuentran. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y David reza así. Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo. ¿Por qué? Porque el mismo David conoce lo que está escrito en su palabra. Que cuando el Señor se levanta, en el acto de levantarse, sus enemigos son esparcidos. No hace falta que chille, fuera, ni que reprenda. No hace falta que ore, ni que coja la espada ni la blanda. La Biblia dice que cuando él se levanta, los enemigos ya se van. Bien, bien, bien. De luna. Por eso el Rey dice, levántate, levántate al lugar de tu reposo. Y si lo hace aquí, qué hermanos. A lo mejor si se levanta en ti, el que huye se es tú. Otra oportunidad, si se levanta en esta casa, sus enemigos tendremos que huir. Nuestra carne huye cuando él se levanta. Nuestros pensamientos hipócritas se huyen cuando él se levanta. Nuestra soberbia huye cuando él se levanta. Yo pido, como David pidiera, levántate en la casa de tu reposo. Levántate aquí, Señor. Levántate y sean esparcidos los enemigos. Aleluya. Hay una expresión que es doctrinal en este texto, en este salmo. El verso 9 dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Esto dice en el verso 9. Y en el verso 16 dice Dios, así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Si os fijáis, en el verso 9 hay una demanda de David, una oración que dice, tus sacerdotes se vistan de justicia. No dice, ni se vistan de misericordia, ni de amor, ni de paz, ni de paciencia. Se vistan de justicia. Esa es la vestimenta de un sacerdote. Porque lo que... Se puede ver en la tierra el amor de una madre o un hijo, es el amor verdadero. Y muchas demás virtudes en los hombres a veces se pueden ver siempre manchadas por el pecado, por supuesto. Pero a la justicia no se ve. No hay justicia. Por eso dice David, se vistan tus sacerdotes de justicia. Y si os fijáis, la oración de David es que los sacerdotes hagan el acto de vestirse. No dice Dios, viste tú a tus sacerdotes de justicia. Dice que los sacerdotes se vistan a ellos de justicia. Porque el vestirse de justicia no es un acto que va a hacer Dios en nosotros. Estáis aquí, es muy profundo lo que estoy hablando. Es un acto que tenemos que hacer nosotros por Dios. ¿No? ¿Me entendéis? Voy a repetirlo. David ora que sus sacerdotes se vistan de justicia. ¿Por qué? Porque ese acto debe estar en nuestra voluntad. No en la suya. En nuestra voluntad. Tú, usted y yo nos tenemos que vestir de justicia. Escrito está, somos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero en el 16 dice, Y yo a sí mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. A los sacerdotes de Sion. ¿No os fijáis el cambio? Cuando el sacerdote se viste de justicia, Dios le viste de salvación. Dios nos viste de salvación. Vistámonos de justicia. Y Él nos vestirá de salvación. No es un disgraz, hermanos. No es algo que se haga por carnaval. Dios nos vestirá de salvación. Y se regocijen sus santos. Y por amor a David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. ¿Podemos orar así, hermanos? Esta promesa nos alcanza. Por amor de David. Y David no es solo un hombre, sino una casa. Y David no es solo una casa, sino una estirpe. Y David no es solo una estirpe, sino un linaje. Y detrás del nombre de David hay un nombre más alto. El retoño de Isaí. El vástago de David. El Mesías. El Hijo de Dios. Pero de esta oración nos apropiamos. Por amor de David, tu siervo. Y no estamos hablando de David, el rey que mató al gigante. Estamos hablando de David, el Cristo que venció a la muerte. Por amor de David, tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. Y es lo que cantaban las hermanas. Tan sencillo, tan profundo como esto. Mírame. Usted, doña honrada. Usted, don honrado. No hay absolutamente ninguna virtud en usted que atraiga a Dios. Sí es. Otro punto, mira. Don honrado, formal. Doña honrada, no hay ninguna virtud en usted. No ha hecho nada usted en la vida. Lo digo fuerte, ni en el momento... Madre mía, la que digo ahora, señor. Ni en el momento que usted ha estado más alto orando con aquel fervor. Que ahora sí que me escucha Dios. En ese momento único en la vida, ni en ese momento ha habido en usted nada atractivo. Amén. Pero por amor de David, su siervo. Amén. 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 Nuestro pecado se convierte en virtud por él. Nuestra presencia desagradable se convierte en amoríos para él. Y él viene. Aparece. Nos abraza. Y aunque no hay nada en nosotros propio que atraiga a Dios hacia nosotros, un simple hay. Hay, señor. Dios ahí está. Amén. Porque no clamamos nosotros mismos. Si no clama, escrito está, el Espíritu que clama así, Abag. Fijaros que no dice padre, ni grandes. Abag significa esa palabra más simple del diccionario hebreo. Abag es papá. Abag. Es lo primero que aprende un niño cuando crece. Abag. Esa es nuestra oración, hermanos. Abag. No son palabras. No es una retórica dicha. Es Abag. Abag. Y cuando nos mira, no nos ve. No ve lo desagradable que hay en nosotros. Por más negro que haya sido su pecado. La fechoría más oscura que haya podido hacer. Que ni es digna de ser nombrada. Y cuando la recuerda a usted, se da asco a sí mismo. Aun eso, recibe un efecto reverso. Lo voy a decir de otra manera. Dios no le puede amar más. Porque le ama hasta los topes. Aleluya. Digo, lo digo de otra manera. Aun en los momentos en que usted no le ama, eso no declina su amor. Aleluya. Gracias. ¿No os emociona? Sí, sí. Aun en los momentos en que usted no le está mal. En esos momentos de ira, de soberbia, de falta de perdón, de falta de amor. Aun en esos momentos, Él nos está diciendo ahora que amo menos por haberme hecho esto. ¿Saben por qué no? Por amor a David su siervo. Por amor de su hijo. Y como digo muchas veces, y seguiremos repitiendo esto hasta que Él venga. Solo una cosa sé en esta vida. Y en eso, reposa mi alma. ¿En qué? ¿En que Dios me ama a mí? No. En eso no reposa mi alma. Mi alma reposa en que el Padre ama al Hijo. Padre. ¿En qué Dios? Voy a repetirlo. El mensaje de la Biblia no es el Señor te ama. El mensaje de la Biblia es el Padre ama a su Hijo. Amén. ¿Qué dices, Mark? Escúchame. Ese es el mensaje, la esencia del amor de Dios es el Padre ama al Hijo. ¿Y sabe qué? El Hijo se dio por nosotros e intercede. Y en esa intercesión entramos nosotros. Y por el amor que recibe el Hijo, usted recibe ese amor. Dios ama a su Hijo hasta los topes. Así ama a Dios a los que vienen detrás de su Hijo porque Él pasó de ser el unigénito de Dios, único Hijo de Dios. Así está escrito. Al primogénito entre muchos hermanos. Él va a ser entre todos. Pero tiene hermanos. Señor, David. Santo eres, Señor. Tiene hermanos. Tiene hermanos. Gracias. ¿Y por qué has hecho esto, Señor? Bueno, lo dice David. Sigue. En verdad, juró al Señor David. ¿Qué juró? Juró al Señor. ¿Puede faltar un juramento, hermanos? Señor, no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Juró y no se retractará de ello, dice la palabra. No se va a retractar allí. Esto, hermanos, ¿nos morimos hoy o qué? No se va a retractar. O sea, si te dice te amé, no se va a retractar. ¿Estáis escuchando lo que estoy diciendo? Si te dice voy a amarte, no se va a retractar por más que usted haga. Porque no es por obras, sino solamente por su gracia. No se va a retractar. ¿Qué significa? Me vuelvo atrás. Dije esto, pero ahora ya no, porque ahora ya no está haciendo lo que yo quiero. No se va a retractar. Si Él le ama a usted, le aseguro que usted hará lo que Él quiere. Esto se lo digo yo. A las buenas o a las malas. Tanto si usted quiere como si no quiere. Porque no es de nosotros, hermanos. Esto es don de Dios. Porque no es por fuerza ni con ejército, sino por su espíritu escrito está. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuánto miedo, hermanos. Y no temor, ¿eh? Porque, fijaros, qué cosas. El temor de Dios. Fijaros, por norma, el miedo desune las cosas. El temor de Dios, en vez de tener temor de Dios hace que el hombre se vaya de Dios, ¿cómo habrá hecho el Señor esa clase de temor? Que el temor de Dios provoca que el hombre se una a Dios. Por eso es la falta de temor lo que desune al hombre de Dios. Cuando no hay temor, te apagas. Pero cuando hay temor, te unes. Te unes. Amén. Pero cuánto miedo nos infundaron, ¿verdad? Si usted hace esto, ya Dios no le ama. Si usted hace esto, ya Dios no está... ¿Cómo, cómo, cómo? Eso es salvación por obras. El miedo no es un canal usado por Dios para manifestar su gracia. El temor sí lo es. El temor sí lo es. Es por eso que dice el verso 11, en verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. No se va a retractar. No se va a retractar. Escuchadme, hermanos. No se va a retractar. No se va a retractar. Y dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y ahora dice, ¿por qué? Escuchadme. Porque el Señor ha elegido a Sion. Este es definitivo. Es para tu cariño. Venga, pues ya. Nueva York, Washington, Pyongyang, Madrid, Barcelona. No, no, no. Así o... Pero, ¿por qué? Espera, espera, espera. La quiso por la habitación, por habitación para sí. Y dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré. Y ahora dice, la razón, porque es bonita, hermosa, va bien para mí, está localizada en un lugar que me gusta. No, dice, allí habitaré para siempre. ¿Saben por qué? Dice Dios, porque la he querido. No estalláis en júmulo, hermanos, porque la he querido. ¿Saben cuál es la razón de la elección? Y fíjense que este salmo se vuelve súper doctrinal. Porque él ha querido. Y sí, hermanos, y voy a terminar. El Señor dice en su palabra, a Jacobame y a Esaú aborrecí. Está escrito en la Biblia. No puedo quitar ese texto. A Jacobame y a Esaú aborrecí. ¿Significa que Dios aborrece a gente? Sí. La elección tiene una base fundamental y yo, el Señor en mí, de alguna manera construí una frase para poner fundamento a esta teología. Hermanos, el Señor no condena. El hombre está condenado. El Señor salva. O sea, la acción de Dios siempre es en bondad. Otra vez, ¿habéis entendido lo que os estoy diciendo? La acción de Dios es siempre en bondad. Dios no condenó al hombre. El hombre quiso la condenación. El Señor Dios Todopoderoso salva y Él se mueve en salvación. Todos los hombres condenados, mas Él elige a Sion. ¿Por qué? Esta es la respuesta. Porque la ha querido. Porque le ha dado la gana. Y sí, repito, escuchadme, a Jacobame y a Esaú aborrecí. Y contaba un testimonio de una anciana que estudiaba la palabra con Charles Spurgeon y le decía a esta anciana a Spurgeon Pastor, me cuesta mucho comerme y entender este texto. A Jacobame y a Esaú aborrecí. ¿Cómo puedo entender que Dios aborrezca a uno porque lo ha aborrecido? Y ya está. Y lo ha desechado y ya está. Y Spurgeon le dijo, querida hermana, a mí me cuesta entender también este texto, pero lo que me cuesta entender es la primera parte del texto. A Jacobame. Eso sí, que no se puede entender. El hombre está condenado, pero Dios ama. ¡Aleluya! El hombre está condenado, pero Dios ama. ¿Por qué? ¿Por qué ha querido? Y termino. Asimismo, estiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo y allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión. Sobre él florecerá su corona. Amén. Me gustaría que esta verdad hallara cabida en vuestro corazón. no intelectualmente, sino cuando esto haya cabida en el corazón, la vida cambia. Cambia la vida porque te sientes amado de alguna manera. Para siempre. No se retractará, no se va a retirar, no se va a tirar atrás. Lo va a decir luego no, hoy sí, mañana no, de aquí un año tampoco. No se tira para atrás. A quien él elige, él salva. Y lo hará hasta el final. Ahora sí, hay evidencias de salvación. Y tengo que decirle que si usted no anda conforme a la voluntad del Señor, probablemente Dios no lo haya elegido. Usted no sea salvo. Pero, como predicaron los antiguos, y predicamos hoy también, arrepiéntase. Aleluya, arrepiéntete, arrepiéntete. Generación de víboras, quiero ser enseñado y reírame un día. Bien, arrepiéntete, arrepiéntete. Joaquín, pasa por aquí, nos cuentas, ven. 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 Aleluya. Ven. Hermano, le digo gracias al Señor por estar aquí, déjame pisar en su casa. Y hoy, literalmente, se cumple el sueño porque el Señor, antes de entrar en prisión, me dio un sueño donde cargaba el madero yo en mis hombros y me hacía subir una puesta, una rampa. y mientras subía esa rampa lloraba, me dolía la espalda, pero llegaba al final de esa rampa y soltaba el madero, ¿no? y al final de esa rampa me encuentro una panadería y entro dentro de la panadería y había muchos pastelitos y muchos sabores. y me encuentro a... a nuestro partido de Bogamá. ¿Qué rato? Y me ofrece los pastelitos, ¿no? Y me dice, come, ¿no? Y yo no sabía por dónde empezar de tantos sabores de tantos colores que habían de esos pastelitos. Y ahora entiendo ese sueño, ¿no? Que mi cruz ha sido esto, ¿no? De entrar en prisión y pasar todo este mal trago y ahora estoy aquí, ¿no? Compartiendo este derecho con mis hermanos y ahora se ha cumplido. Le di gracias al Señor. Y me vas a decir que estoy loco, pero le di gracias a Dios por estar ahí. Le di gracias a Dios, le di gracias al Señor por el trato que está teniendo conmigo. Recuerdo que antes un mes antes o así de entrar en prisión venía aquí por las noches con el permiso del pastor y me ponía aquí de rodillas a orar. Me ponía, entraba a las dos de la noche y salía a las dos de la madrugada así, me ponía de rodillas y le decía, Señor, no, ¿no? En mi voluntad le decía, Señor, no quiero entrar para salir por mal trago. Y le decía, córveme loco aquí, me tienes aquí todos los días, déjeme aquí como me tienes ahora. dame conocimiento, quiero que uno aquí. Y su voluntad fue de entrar ahí y me decía, ya me hace entender el Señor. El trato lo quiero contigo ahí dentro, un desierto, no aquí. Es un desierto porque aquí en el mundo no me oye. fíjense en el desierto que es, en un desierto que hay. Por el día, calor, por la noche, frío, soledad. Y esto es el trato que tengo que tener contigo aquí dentro de la prisión. En el desierto, me tienes que clamar, me tienes que oír, me tienes que... la intimidad que tengo ahora con el Señor y el trato que estoy teniendo no es normal. Ayer con el siervo se lo decía no es normal. Todas las noches en mi celda, le digo gracias al Señor que ahora estoy viviendo solo en mi celda, todas las noches, todas las noches. Estoy con él, tengo una intimidad increíble, no es normal. No lo cambio por nada, de verdad. No lo cambio por nada. Puedo sentir, es que no puedo sentir como un abrazo, como... Hay veces que no puedo ni respirar de los abrazos y los besos que la... Y a veces yo digo, Señor, ¿qué haces aquí conmigo dentro? Es que... ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Joaquín Estrato, Estrato, por mí. Señor, pero ¿por qué así? Joaquín, es así. Va, Señor, otro día más. Venga, Joaquín, es así. Ya veis que calles y digo, Señor, ¿por qué callas? Es así, Joaquín. Vale, pues así. De verdad, hermano, os doy gracias. Les doy gracias al Señor por dejarme pisar en mi iglesia, por ponerlo en mi camino. Gracias por el apoyo que tengo de vosotros. Gracias. O tengo mis oraciones. Dios lo sabe el Señor que no miento, pero tengo mis oraciones cada noche, cada noche. En mis ayunos que hago todos los domingos y los sabe el Señor que hago mis ayunos. Dios, Dios. Yo tengo, o tengo mis oraciones a cada uno de vosotros. Sobre todo por la juventud, por Isaac, oro mucho por el hijo de Mara. Yo estoy orgulloso, de verdad, de teneros como hermanos. Y sobre todo del trato este que tengo con el Señor. No es que no lo cambie por nada. No lo cambie por nada, verdad. Les doy gracias porque me están moldeando y sobre todo el carácter que tengo, la conducta. Les doy gracias al Señor. Me están viendo mucho los ojos. Y el Señor siempre me, cuando me habla, me está tratando. Señor, ¿qué quieres, qué quieres? ¿Qué quieres que vea que entiende a qué? Y me lo dice, su palabra, yo hablo, esto es lo que quiero. Hablo, conocimiento. Esto es lo que quiero para mi pueblo, conocimiento. Amén, es lo que quiero. Isaías 1.10 1.11 Dice el Señor, ¿para qué me sirve? Dice el Señor, a multitud de vuestros sacrificios. Astiado estoy de locaucto, de carnero y de sebo de animales, gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a prestaros delante de mí para oír a misadios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso es mesa abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar a asamblea no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tiene abrofidas mis almas. Me sembra vos, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llena, yo no iré. Llena están de sangre vuestras manos. No quiere el Señor. ¿De qué le sirve al Señor? Es una iglesia que le cante, que la lave y no tiene conocimiento. Es que... Es verdad. Y el Señor me dice, quiero que me conozca para que le diera asento a mi pueblo. No quiero, no quiero alabaza, no quiero ofrenda, no quiero yermos. ¿De qué? Si no me conoce, no me conoce. fue aquí. En Oseas 4.6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El Señor quiere, hermano, que lo conozcamos, que tengamos intimidad con Él. No de lápia, sino de corazón. Amén. Yo creo que está teniendo el Señor conmigo. Amén. Entenderlo. Dice el Señor. Jeremías 9.24 Dice, más alegría ser en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que hoy soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Otra vez, en conocerme y entenderme. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Tenía más cosas para compartir con vosotros, pero... Hay otro permiso que me permita el Señor, porque es el que me lo da. Ven, ven, ven. Ven, ven. Es el... Compartiré con vosotros más del Señor. ¿Vale? Amén. Los quiero mucho. Amén. Quiero mucho. Quiero saber, Señor, que no miento. Si quiero, yo amo. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Un abrazo. 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 Un abrazo.